Qué lindo es pasar tiempo con la familia, ¿no lo crees, hijo? ¿Tú, yo? ¿Esta película? Sí, papá, me encanta un montón pasar tiempo contigo. ¿Cómo me gustaría estar dentro de esa película? Así es, hijo, sería increíble poder sentir toda esa adrenalina. O tal vez no. Hola, soy un Edgaro y te mando un super saludo donde quiera que estés. Hoy vamos a jugar People Playground. Bueno, vamos a ver qué tanto podemos hacer aquí. Es que tengo humanos y androides, entonces creo que vamos con androides. Creo que aguantan más los androides. ¿Qué tenemos para reventar? ¿Esto qué es? Ah, es una flecha de arco. Es una flecha. Pero este no va a atravesar al androide que diga al humano. Igual y si lo atraviesa. Oh, si lo atraviesa. Vaya. Oh. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué hace esto? ¿Esto es una granada? Oh. ¿Hace como un vacío eso? Oh, y todos quedaron quemados. Demonios. Está demasiado violenta esa arma, ¿no? Entonces, ¿no? A ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un tiro al blanco. Voy a poner a muchos personajes aquí. Los vamos a hacer de tal manera. A ver si los puedo reventar a todos. Perfecto, ahora vamos a poner arma. Esta arma que me gustó muchísimo. Está bien chida. Bien, vamos a jugar a un tiro al blanco. Dale al humano. Vamos a darle. Oh, nada más me llevé a uno. Y rompí una luz de ahí abajito. Bien, entonces si doy para acá. Pam, 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 pam. Le di a dos. Tres. Le di a tres, ¿eh? Creo que le di a tres. Mira. Le doy a uno. A dos. Ya reventé a uno. Un montón. Bien, creo que debo de traerme otra arma. Tengo esto. Un cañón. Esto dice que es un cañón. A ver, vamos a ver cómo funciona el cañón. Oh. Oh, revienta el cañón. Súper horrible. Creo que esta era la buena. Vamos a ponérsela aquí. Y. Todos murieron ahora sí. Si alguien quedaba vivo, ahora todo mundo murió. Bien, vamos a otro mapa. Bien, estamos en la bajada de la muerte. Oh, cómo van hacia atrás. Yo simplemente los pongo. Y van de reversa. Bueno, muchachos. Esta vez son los. Las personas de prueba. Vamos con el tanque. Señor tanque. Ahí va. Yo creo que el tanque sí se los lleva. Porque está muy potente el tanque. Se lo lleva. Oh, demonios. No, sí. El tanque. El tanque está muy roto. Bien, vamos a la torre. No sé de cuánto sea la altura. Pero, señor humano. Ahora le toca a usted. Vamos a ver cuánto puede sobrevivir. Tirándose al vacío. Vamos a seguir. A ver, caminar. No, la caída está grandísima. Creo que me pasé de lanza. Es demasiado. No le podré poner un paracaídas o algo así. Es grandísima la caída. Vamos a ponerlo en cámara lenta. Oh, demonios. Uy, va a caer del otro lado. Súper muerte. Vamos a poner a muchísima gente aquí abajo. Pero muchísima, muchísima, muchísima. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Vamos a ponerles que caiga un lingote en sus cabezas. Tiene que ser un lingote grande. Ahí está. Bien, un lingote gigante va a caer sobre la cabeza de estos personajes. Ahí viene, ahí viene el lingote, ahí viene el lingote. Se viene, se viene, se viene. Oh, ¿qué les pasará, muchachos? No lo sé. Oh, demonios. Oh, demonios. Bueno, está bien, murieron todos. Oh, demonios, hay que limpiar esto. Y sus cuerpos se mueven aún. Oh, rayos. Espectadores, por favor, vean este super show de fuegos artificiales. Los voy a proteger. No quiero que mueran esta vez. Así que los cubriré poniéndoles tablas en las cabezas. Perfecto. Vamos con el primerito. Uh, loquísimo, loquísimo, loquísimo. Como en las ferias. Oh, demonios. No. No, no. ¿Por qué me tuvieron que morir? No quería esto. Un extintor, un extintor. Rápido, rápido. Demonios, demonios. No sé dónde estaba el extintor. No mueren. No mueren. No mueren. No. No quería que pasara esto. No mueren. 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 Bien, 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 bien. Los acabo de salvar, muchachos. Sé que algunos tienen quemaduras. Pero era el riesgo. Oh, demonios. No te salvé a ti. Déjate salvo a ti. No, no, no. Ya está. Ya se están prendiendo otra vez. Estamos todos vivos. Perfecto. Bien, que siga el show. Vamos a mandar el Comodoro 3000. Este no los tiene que reventar, señores. Deben de sobrevivir a esto. Si ya sobrevivieron a quemaduras muy graves, por lo que veo. Deben de sobrevivir a este super cohete. Es el final del show. Vamos a darle en 3, 2, 1. Oh, no. No. Oh, demonios. Oh, lo siento. Les gustó tanto que se han quedado en los huesos. Perfecto. Hola, señor. ¿Le gustaría conseguir dinero fácil? Sí, claro que sí. Entonces solamente dime qué diablos tengo que hacer. Y yo lo hago. Bien, acompáñenme, por favor. Vamos a la sala de pruebas. Bien, señor. Iniciaré con las inyecciones de prueba. Vamos a ver qué es lo que sucede. Primero que nada, vamos a probar esta. Dice que los huesos los consume. Entonces vamos a ver qué diablos es lo que hace. Inyectar la primera. Pam. Oh, demonios. Oh, demonios. Se está haciendo ácido. 20% de ácido. Se está consumiendo. Oh, le dio un shock. Se murió. Oh, huesos rotos. Está entrando en shock. Contusiones tiene demasiadas. Su sangre se deshizo totalmente. Oh, está muerto. Bien, parece que esa inyección está muy violenta. Señor, no se preocupe. No se preocupe. Lo puedo revivir. Lo puedo revivir. Creenme, creenme, creenme. Ahí está. Listo. Oh, no. Lo estoy regresando a la vida. ¿Ya está vivo? Oh, demonios. Solo trajimos parte de él. Bien, bien, bien. Elimina eso. Elimina eso del video. No, 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 no. Perfecto. Hola, señor. No crea usted que nuestro último paciente murió. No, claramente no. Un líquido que consume los huesos. Creo que esto le va a quitar los huesos. Vamos a ver qué es lo que hace. En la cabeza. ¡Pum! Oh, demonios. Oh, demonios. O sea, quedó sin huesitos. Bueno, al menos puede sacarse unos super pasos de baile. Bien, señor, bien, señor, señor, señor. Lo podemos revivir. No se preocupe. Lo puedo revivir. Lo puedo revivir. Ahí está. Ahí está, listísimo. No, ¿qué le dije, señor? ¿Lo podía traer de vuelta a la vida? Claro que sí. Oye, esto es seguro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Claro, es super segurísimo. Vamos, inténtalo. No te vas a arrepentir. Ok, es que se ve realmente... Realmente grande. Es totalmente seguro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te lo acabo de decir. Es totalmente seguro. Vamos, inténtalo. Bien, ya tienes puesto el arnés de seguridad. Perfecto, pues simplemente camina y lánzate. Está bien. Ya ves, te lo dije, súper seguro. Oye, es verdad, tienes mucha razón. Bueno, tal vez no tanta. No, él se quedó pegado allá arriba. Hola, mucho gusto, señores. Gracias por venir. Sé que necesitan mucho dinero. Y este experimento les va a dar mucho dinero. Van a apoyar a la ciencia. Sí, usted solamente díganos qué hacer y listo. Perfecto, me gusta su actitud. Acompáñenme a la sala, por favor. Buen día, señores. Ustedes son mis sujetos de prueba. Para empezar, necesito que usted se arrodille. ¿Y ahora qué hacemos o qué? ¿Por qué me tuve que arrodillar? Ahora usted debe de meter su cabeza en su trasero. ¿Qué? Sí, en serio, hablo en serio. Ah, está bien. Perfecto, perfecto. Esto va a ser una obra de arte. Al fin, mi experimento está hecho. ¿Qué hermoso es esto? El cien pies humano. Ahora vamos a jugar a poner los ladrillos sobre ladrillo. Intentando hacer todo un edificio grande. Bueno, aquí el único problema es que si en algún momento mi torre cae, va a matar a todos mis personajes de prueba aquí. Entonces vamos a intentar que no muera ninguno. A ver qué tan grande puede ser la torre. Vamos allá. Oh, demonios, fallé. Bueno, bueno, esto no está bien. Esto no está bien. Bien, vamos allá otra vez. Diablos. Bien, nada de esto ha pasado. Oh, murió. Bien, se ve bien la torre. Se ve bien la torre. Creo que puedo llegar muy alto, ¿eh? Se ve bien, se ve bien. Oh, ya veo que se empieza a tambalear esto. Oh, no, 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 no. Se va a caer, se va a caer. No. Oh, todos se murieron. Yo creí que solamente iban a morir los de la izquierda. Pero todo mundo murió. Diablos. ¿Qué onda, bro? ¿Qué me está viendo? ¿Qué onda? ¿O la muerte con cuchillos? Pues vale, como veo. Pues vale, que te rajo, ¿eh? Que te rajo. ¿Qué cree? ¿Que le tengo miedo o qué? Ah, está hablando mucho esta raza. Mejor yo me los rajo los dos. Ah, no. Bueno. Listo. Adiós, gente. Adiós. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a poner un montón de humanos. Toma una fila. Vamos a ver cuántos. Voy a poner un montón que se llene. A explotar la computadora. De hecho, ya está muriendo. Ya los FPS ya están valiendo. Bueno, está bien. Creo que es más que suficiente con eso. Vamos a hacerlos explotar. Creo que esta es la bomba más destructiva que hay. Vamos a ponerla. Bueno, vamos a darle en 3, 2, 1. Bueno, creo que mi computadora acaba de morir. Oh, demonio. Se ha bugueado. Bueno, dejemos saber cuánto tiempo le toma. Está funcionando. Está funcionando. Regreso a la normalidad. Está funcionando. Veo algo. Veo imágenes. Bien, bien, bien. Es demasiada potencia. Bien, ya. Ya jaló. Ya está bien otra vez. Perfecto. Ya. Y bueno. Sí, no sobró nada. Muerte y destrucción. ¿Qué es esto? Ah, son los huesos. Creo que si junto los huesos necesarios, creo que puedo hacer un cuerpo. Bueno, y si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte para mucho más contenido. Nos vemos. Hasta la próxima.